Giorgio Chiellini, el capitán de la Juventus de Turín, último jugador en salir por parte del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, coreando Atleti, Atleti, el estadio metropolitano, el último en salir por parte de la Juventus, el otro jugador número 7, donde van a estar puestas muchas miradas, Cristiano Ronaldo. Le suena que hay que pasar por... Atención al golpeo, ahí va Cristiano... ¡Oh! ¡Qué Olus acaba de lanzar Cristiano! ¡Oh! ¡Giano Blanc debajo de los palos, mostrando por qué es uno de los mejores porteros del mundo! Echó la pelota que venía como un auténtico... A tapar el palo llega Morata, de cabeza Morata dentro del área... ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡José Maggi Mérez en cuenta Petróleo! Encontrumbó un billete de 500 euros en la frontal del área chica, la rebañó y la sacó para adentro, donde no llegó el guardameta, Chepney vuelve a protestar, Chiellini... Este me parece... Griezmann la pone por... ¡Primer palo puede ser! ¡Que la para aquí! ¡Gol! ¡Gol de Diego Godí! ¡Gol! ¡De Diego Godí! ¡Gol del Sarru, el capitán rojiblanco! ¡El 2-0 en el marcador y va a la corta! ¡Gigoy la peinó ligerísimamente apenas con un pelo Godín! ¡Le cayó la pelota de vuelta tras el... Ahí va el golpeo, va a jugar hacia atrás, el golpeo arriba... ¡Obra! ¡Gol! ¡Gol del Sarru! ¡Gol del Sarru! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!